Hola, hola mis queridos amigos de Libra, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí. Como siempre les digo, denle like, suscríbanse y compartan. Activen la campanita para que reciban notificaciones de todos los días que vais oyendo. Si esta lectura no resuena contigo, puedes ir a ver tu signo lunar ascendente o Venus. Recuerden que estoy leyendo para mucha gente. Y puede ser que no resuene contigo, sino con la persona de tu interés o el cash washer, la persona que esté viendo para Libra el día de hoy. Si quieres ser parte de mi canal de Patreon, donde hago la extensión de la lectura, te puedes inscribir. Aquí en la pantalla va a salir el link. Si quieres adquirir alguno de mis productos, sudaderas, playeras, etc., también aquí va a salir el link. Y si quieres adquirir una lectura personalizada, la puedes adquirir por mi página web www.casandra33tarot.com Ok, comencemos. Todo lo que acabo de decir está debajo de la descripción, por si no encuentran los links, están debajo del video. Sale la carta de Hathor, o de la reina Hathor de Egipto. Dice música y amor. Y luego sigue la carta de... Dios mío, empecé a hacer el video y estoy como ayer que estaba haciendo cáncer, igual. La carta de la iniciación o el sarcófago. Y la carta de la iluminación, del enlightenment. Y luego acá está la carta de la sagrada ceremonia. No recuerdo quién le salió esta carta. Pero esto se refiere para mí... Una persona que está despertando espiritualmente o está iniciando una nueva vida. Tal vez aquí estoy lidiando con alguna persona de Libra que le guste la música, ¿verdad? Que puede ser que... Dios mío, lo siento. Una persona que esté enamorada y esté escribiendo canciones o esté escribiendo música. También aquí siento un despertar espiritual. El saber que eres una llama gemela. Estar enamorado o enamorada de una persona y querer iniciar una nueva vida con esa nueva persona. Estar iluminado. ¿Ok? Aquí también siento como si alguien esté enamorado de ti y quiere tener un matrimonio contigo. Una ceremonia sagrada. Dice aquí, vamos a sacar más chisme. Estas cartas están muy profundas y dicen demasiado. Pero queremos algo más... Más 3D, ¿verdad? Saber más chisme. ¿Qué significa el amor y la música para Libra? Sale la carta del emperador. Es una energía de Aries. La carta del nueve de bastos. Una energía de Sagitario. Y la carta de la reina de bastos. Una energía de Aries de nuevo. O una energía de Pisces. Aquí lo que yo siento es que hay una persona que está enamorada de ti o enamorado de ti. Una persona enamorada de ti. Y quiere tener una relación contigo porque ha despertado espiritualmente o se ha enterado de cosas. Aquí yo siento que esta persona está escuchando música de amor, ¿verdad? Quiere comenzar algo contigo. Se siente que tú le das luz a su vida. Pero aquí tienes que tener precaución de esta persona. O si esta persona está casado o casada o tiene una relación, tienes que tener precaución de esta persona. Porque puede ser que venga con mentiras contigo. También aquí siento bien fuertemente, bien fuertemente, que si por ejemplo, he sentido mucha energía de artistas en estas lecturas. Como de personas que van a ser famosas o algo así. Aquí siento la energía, por ejemplo, si eres una persona que eres talentosa. O tienes, tienes talento. Eres una persona talentosa. Estás iniciando una vida diferente. Una vida bonita. Y hay una persona que quiere ser parte de tu vida y tienes que tener precaución. ¿Ok? Siento aquí que es en cuestión de negocios o en cuestión de arte. Si tú estás empezando un negocio o tienes tu propio negocio, tienes que tener cuidado de una persona que quiere tener una relación contigo y que te va a decir que está enamorado de ti o enamorada de ti. Que siento que sí es verdad, pero también tiene interés económico. Esta persona quiere ser tu amante o quiere que seas su amante, sea su hombre o mujer. Quiere tenerte en su cama o quiere tenerte para él o ella. Pero esta persona está casado o está casada y tiene interés económico y interés de tu cuerpo. Si te ama, si le gustas y le encantas, pero tiene mucho interés económico. ¿Ok? Ojalá que me hayan entendido. Deja, pongo acá a los amantes. Los amantes es una energía de Géminis. El as de espadas. Aquí yo siento que alguien va a ser famoso de mis Libra o es popular o es una persona con éxito. Porque el as de espadas es tener claridad de algo y es tener éxito. ¿Ok? Te vas a dar cuenta. Si ahorita tienes un galán o una galana por ahí que quiere algo contigo, te vas a dar cuenta que esa persona esconde... Mira la luna. Esa persona esconde una agenda secreta. Ya, esa persona te quiere de amante o quiere tenerte, pero es, sí, amante. Eso es. Y aquí sale la carta del siete de espadas, de bastos, perdón, que esto me habla que te defiendas. Que tú te guardes en una esfera de luz y no hagas caso a esa persona. Mira, aquí sale el caballero de bastos, que esto es una persona que es como muy sexual. Una persona que va a entrar y salir de tu vida. O sea, aquí el punto es que va a haber una persona que va a querer... Te va a venir a ofrecer... Te va a venir a ofrecer la luna y las estrellas y te va a decir que quiere todo contigo, pero esta persona quiere solamente algo sexual o quiere algo económico de ti. Ahorita nos vamos a ir a Patreon a sacar más chisme. ¿Ok? Porque se está poniendo buena la cosa. Déjame averiguar qué significa la Sagrada Ceremonia. Que siento que es una boda. El cinco de bastos, celos, competencia y envidia. Y el haz de bastos. Si tú te vas... Esta persona va a querer una oportunidad contigo. Va a querer casarse contigo o querer algo, pues, más serio. Pero su intención es robarte. Su intención es tener sexo contigo. Siento bien fuertemente, Libra, como que tú vas a tener éxito. Estás teniendo éxito ya en tu trabajo, en tu carrera, en lo que sea que estés haciendo, pero vas a tener más éxito. Y van a querer... Se van a enterar que vas a tener éxito. Se van a enterar que vas a entrar en un mundo diferente. Aquí siento bien fuertemente fama. No es para todos, obvio. Pero, por ejemplo, si tú de repente te ganas la lotería o de repente tienes mucha suerte con tu negocio o con tu carrera o con lo que estés haciendo, la gente se va a enterar. O sea, van a empezar a hablar. Y esta persona, si siente algo por ti, sea tuya más gemela o sea quien sea, tiene sentimientos por ti, pero en el pasado no le convenías. Ahora va a ser todo lo posible por volver a tu vida. Pero tiene un interés económico y quiere estar en tu vida por eso. Y quiere tener relaciones contigo. Pero esto es que, mira, con esta iniciación, tienes que tener cuidado porque ahora que vas a empezar a tener una vida diferente, van a venir personas con sus agendas ocultas. Sobre todo, querer sexo contigo y vas a tener mucha competencia por este éxito. Es que viene mucho éxito. A lo mejor estás lidiando con un virgo, porque acabo de hacer virgo y en virgo salió lo mismo. Salió eso, que viene mucho dinero y fama y muchas cosas bonitas para virgo. Y va a venir mucha envidia y lo mismo siento contigo, Libra. El 5 de bastos es una energía de Leo. El caballero de bastos es una energía de Sagitario o Escorpión. La reina de bastos es una energía de Aries o Pisces, la luna Pisces. El 9 de bastos es una energía de Sagitario. Y acá arriba el 10 de bastos es una energía de Sagitario. Tú te vas a ir. Tú no vas a apelar a nadie. Tú vas a empezar una nueva vida en otro lado. Y no vas a apelar absolutamente a nadie. Más abajo está la carta del Diablo y el 2 de Copas. ¿Qué te dije? ¿Van a querer empezar algo contigo? ¿O van a dejar una relación por ti? Bien, el 9 de 11, confirmación. Y aquí abajo está la carta del 9 de Copas. Que esto me habla. Está pasando un avión, confirmación. El 9 de Copas me habla de que tú vas a realizar todos tus deseos. Es como si te vas a encontrar el cofre del tesoro. Y este Diablo va a venirte a ofrecer, oye, quiero todo contigo. Somos almas gemelas. Te amo, vamos a casarnos, bla, bla, bla. Pero si esta persona tiene una relación, la va a dejar por ti. Va a venir barrida esta persona. Te va a decir que te extraña. Pero yo siento que tú le vas a decir que no a esta persona. Pero ahorita nos vamos a ir a Patreon a seguir con el chisme. Porque quiero sacar más conclusión. Déjame ver cuál es el consejo del universo para mis queridos amiguis de Libra. ¿Cuál es el consejo del universo? Dice justicia cósmica. Dios mío, le están saliendo las mismas cartas a todos. Siento yo mucha energía de justicia divina. De pagar karmas. De dejar personas atrás que ya no te sirven en tu vida. Y Maat, la reina Maat de Egipto, era la representación de la justicia y de la venganza. También. La reina Maat, la reina Maat, hay una profecía acerca de la reina Maat que habla de venganza. Que habla de que va a volver en un beso o en una persona. Va a reencarnar en una persona y va a vengarse porque la juzgaron mal en el pasado. Es una reina muy famosa de Egipto y habla de la justicia cósmica. Está hablando de justicia. Va a haber justicia para ti por personas que te juzgaron mal en el pasado. Que te hicieron daño. Si esto te sucedió en el pasado. Que alguien solamente quiso como sexo de ti o robarte dinero o sacar un beneficio tuyo. Está viendo justicia para ti. La justicia va a ser que el universo te va a dar dinero, te va a dar fama, te va a dar estabilidad económica. Y estas personas solamente van a tener que verte de lejos. Esa va a ser la justicia. Pero van a querer volver a ti. Pero vamos a ver en Patreon qué es lo que va a suceder. Que bueno, es todo lo que tengo para ti. Nos vemos en la próxima. Besitos. Bye bye. Aquí habla de que tú vas a estar a la defensiva. No te vas a dejar como en el pasado. En el pasado le creíste todo lo que esta persona te decía. Pero ahora no. Tú le vas a dar el cordón a esta persona. Y esta persona va a estar súper triste. Súper deprimida. Y así se me va a quedar. Chau. Yo le voy a decir. Gracias por ver el video.